Si dentro de tu ayer vive aún mi canción de amor, en tu alma de mujer guardarás mi voz. En un rincón de Japón, de Japón, mi corazón sentimental, latió de amor y vibró en mi canción una emoción sin igual. Y hoy el olvido construyó, subrió la flor de tu cariño, yo te siento, sangre de mi pena, luz de mi buen ayer. Montaña de recuerdo es tu mar que no olvidaré. Si llega una canción al confín del atardecer, es que en mi corazón llora tú, eres. Es que mi corazón llora tú, eres. ¡Gracias! Gracias.